Este es mi último, oh mamata, este es mi último, oh... Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que he estado subiendo, en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron. ¿Con quién te disculpas? Con mi familia. ¿Quién es tu familia? La familia Medina. No, no, una familia Medina, tu madre, tus hermanas. Pues nosotros somos. Sí, ¿y por qué haces ese tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan en algo? ¿Tú eres eso? No. ¿Tú eres una niña de casa? ¿Tú eres una niña que estudia y va a venir en la escuela? ¿Tú no tienes por qué estar enseñando a las nalgas? Las nalgas las enseñan las putas y tú no eres eso. Yo se lo comenté. Las nalgas las putas y tú no eres yo.